Y me desvelo pensando en ti, en la cama de otra mujer Recitando pensando que, algún día tú vas a volver Y me la paso en la noche escribiendo tu nombre Sin perdonar que yo no soy tu hombre Rayando paredes y viendo en el insta lo hermosa que eres tú Y me la paso en la noche escribiendo tu nombre Sin perdonar que ya no soy tu hombre Rayando paredes y viendo en el insta lo hermosa que eres tú Ya no quiero a nadie más que me haga sufrir Mi autoestima está bajo y yo lo pienso subir Con el cora en pedazos yo voy a seguir y no te voy a mentir Mi alma se muere de ganas por irte a buscar Sabe dónde encontrarte, sabe cómo quererte Sabe dónde besarte Pero mi mente consciente del daño que te he hecho Y no lo hago por despecho Lo hecho está hecho y este dolor en mi pecho no me deja vivir Dios dame la fuerza que sin ella me voy a morir Y me la paso en la noche escribiendo tu nombre Sin perdonar que yo no soy tu hombre Rayando paredes y viendo en el insta lo hermosa que eres tú Y me la paso en la noche escribiendo tu nombre Sin perdonar que ya no soy tu hombre Rayando paredes y viendo en el insta lo hermosa que eres tú Aún conservo los relojes y las cartas que me diste Recuerdo tener un peso y un te amo Me dijiste duele ver cómo creciste Cuando éramos niños y jugábamos al un, dos, tres, correr Te conozco desde los 16 Ya casi estás a punto de cumplir los 26 Conoces más de mí de lo que conozco yo No sé por qué del cielo nuestro amor ya se cayó Y ahora vivo solo en llanto Un día fuiste más mía que tuya Y no supe qué hacer con tanto, no Un día fuiste más mía que tuya Y no supe qué hacer con tanto, no Y me desvelo pensando en ti En la cama de otra mujer Recitando pensando que Algún día tú vas a volver Y me la paso en la noche escribiendo tu nombre Sin perdonar que yo no soy tu hombre Rayando paredes y viendo en el insta lo hermosa que eres tú Y me la paso en la noche escribiendo tu nombre Sin perdonar que ya no soy tu hombre Rayando paredes y viendo en el insta lo hermosa que eres tú Hey Joe, oye, perdóname por descuidarte Por abandonarte, perdóname por hacerte esperar Pero sigo en busca de mi conocimiento intelectual Y me la paso en la noche escribiendo tu nombre Sin perdonar que ya no soy tu hombre Rayando paredes y viendo en el insta lo hermosa que eres tú Somos un hombre del mío Somos un hombre del mío Por abandonarte, perdóname por hacerte